Salud y Vida Televisión, un espacio para hablar de salud integral, medicina, odontología, nutrición, estética, belleza, fitness y recreación. A través de entrevistas y cápsulas informativas, intentaremos responder las interrogantes referentes a la medicina y odontología, en simple y en fácil. Junto a Vanessa Westenmayer y Sebastián Jiménez. Bienvenidos a Salud y Vida Televisión. En este espacio intentaremos explicar en simple y en fácil algunos de los procedimientos, tanto de la medicina como de la odontología, que muchas veces no entendemos. Así es, y junto con eso abordaremos temas referidos a la vida saludable. Nuestro objetivo es llevar a sus hogares temáticas que contribuyan al bienestar y a la vida sana. El siguiente espacio es presentado por Clínica Arquitectura de la Sonrisa. Estuvimos junto a las doctoras Ana Carolina Rangel, especialista en ortodoncia, y Patricia Molina, especialista en implantología y rehabilitación oral. Ellas nos presentaron las principales ventajas de la ortodoncia lingual. Clínica Arquitectura de la Sonrisa. Más de tres años de experiencia uniendo la odontología lingual y la rehabilitación oral avanzada. Más de 300 casos en conjunto. Más de 15 años de experiencia clínica. Ubicada en José Antonio Sofía, número 2747, oficina 501, Providencia. La Clínica Arquitectura de la Sonrisa ofrece servicios de odontología, rehabilitación oral avanzada, odontología deportiva, implantología y diseño digital de la sonrisa. Para más información visita www.arquitecturadelasonrisa.cl Soy Ana Carolina, ortodoncista, especialista en ortodoncia lingual. Soy Patricia Molina, rehabilitadora e implantóloga, y juntas somos... La Clínica Arquitectura de la Sonrisa. El nombre Arquitectura de la Sonrisa, tuvimos la inspiración justamente porque hacemos un design de la sonrisa. Para nosotros el diagnóstico es lo más importante de un tratamiento. O sea, la primera visita del paciente, saber su motivo de consulta, qué es lo que quiere lograr con el tratamiento para nosotros es fundamental, porque así nos permite hacer una correcta planificación, un buen estudio del caso, y ver cómo vamos a ir paso a paso construyendo esta sonrisa. Entonces, un tratamiento ortodónico tiene que tener paciencia. Pero si tiene paciencia, si viene correctamente, si hace todo lo que pedimos para hacer, al final va a lograr una sonrisa, una oclusión bien hecha, confusión, distribuyendo la fuerza igualmente para todos los dentes, y esto logra a largo plazo un tratamiento con pocas recidivas, ¿entiendes? Porque la tendencia es el dentista volver al su formato original. Llegué aquí a la clínica Arquitecto de la Sonrisa y me atendieron pero súper bien, me explicaron qué me podían hacer y me dejaron pero súper clara y como que me dieron la esperanza porque ahí yo resientí que realmente tenía arreglos. La ortodoncia lingual son los brackets, los frenillos, que son puestos por detrás de los dentes, en la fase lingual de los dentes, por eso se llama la ortodoncia lingual. El tratamiento es lo mismo de la ortodoncia vestibular, la única cosa que cambia es que no se ven, entonces son más estéticos. Para las personas que no quieren mostrar que están en tratamiento, que quieren un tratamiento más confidencial y más estético, porque la estética también cambia de persona para persona, pero para quien ve y valora que esto es más estético, la diferencia es solo esta. Una de las ventajas que a mí como realidad ahora más me gusta es que los frenillos van en la cara interna de los dientes, por lo tanto no alteran la superficie facial. Entonces si alguien no quiere que se sepa que está usando frenillos, lo quiere mantener en confidencialidad, ese tratamiento puede usarlo y podemos hacer todos los movimientos para poder reconstruir su mordida, su sonrisa, sin que eso sea evidente. Hay movimientos, ciertos movimientos que tú haces con más facilidad con la ortodoncia lingual, pero ahí sí puede acelerar un proceso del tratamiento, ahí depende de cada caso, de cada paciente. Entonces hay pacientes que sí, la ortodoncia lingual es más rápida debido a esas facilidades en ciertos movimientos. Y hay pacientes también que ya han tenido ortodoncia, que tuvieron una ortodoncia convencional cuando niños y perdiendo las contenciones o no siguiendo las instrucciones que se les fueron dadas en su momento, volvieron a tener una recibida del tratamiento y ellos también son súper indicados para poder poner la ortodoncia lingual porque ellos ya no quieren volver a usar. Sente más confortable con un frenillo por letras. Este es un tratamiento completo, es un tratamiento integral donde tú te sientes escuchada y insisto, creo que una de las cosas más valiosas y es que mucha gente se puede quedar, y yo también lo asumo porque llegué por eso, por un tema de imagen, pero es un tema de salud que incluye, incluso afecta en la calidad de vida, en el dormir, en comer, en sonreír, en hablar, en gesticular, todo. El trabajo que nosotros hacemos en nuestra clínica tratamos que no sea multidisciplinario, sino que sea transdisciplinario, de unir todas las especialidades para poder lograr un objetivo en común, con mucha comunicación, para lograr mejorar en el fondo nuestro tratamiento de nuestros pacientes. Clínica Arquitectura de la Sonrisa. Más de tres años de experiencia uniendo la odontología lingual y la rehabilitación oral avanzada. Más de 300 casos en conjunto. Más de 15 años de experiencia clínica. Ubicada en José Antonio Sofía, número 2747, oficina 501, Providencia. La Clínica Arquitectura de la Sonrisa ofrece servicios de odontología, rehabilitación oral avanzada, odontología deportiva, implantología y diseño digital de la sonrisa. Para más información visita www.arquitecturadelasonrisa.cl ¡Ya volvemos! Un estilo de vida saludable es sinónimo de salud y felicidad plena. Para esto, Salud y Vida Televisión comparte contigo tips de bienestar. Haz ejercicio, utiliza ropa y calzado adecuado y no te olvides de realizar una rutina de 5 a 10 minutos de calentamiento previo. Hidrátate, consumiendo al menos 2 litros de agua al día. Come sano. Una alimentación balanceada te ayudará a sentir bien y tener energía. Ponte en forma y disfruta el verano. Estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestra sección fitness. En este espacio vamos a hablar de actividad física y de los cuidados del cuerpo para un mejor bienestar. En esta ocasión tenemos un gran amigo de invitado, profesor de educación física, personal training e instructor de clases dirigidas en el gimnasio Sport Life de La Reina. Hola Héctor. Hola Vané. Hola a todos en casa. ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos, ¿en estos tiempos te encuentras que la gente está haciendo más deporte que años atrás? Sí. En verdad la gente está saliendo más en la calle a trotar, usar plazas para hacer ejercicios, utilizar los gimnasios, centros de crossfit. Se está preocupando más por la alimentación para tener mejor salud, mejor resistencia o tan solo para poder llegar a una mejor vejez. Fantástico. Eso es lo que nosotros deseamos, bienestar para todos. Bueno Héctor, cuéntanos, ¿qué rutina tienes para hoy para que nuestros amigos en casa puedan realizar? Mira, la verdad preparé tres ejercicios que puedan hacer tanto acá en el gimnasio como lo puedan realizar en la casa. El primer ejercicio que vamos a realizar van a hacer sentadillas con kettlebell. Si está en el gimnasio podemos usar barra y colocar más pesos y dependiendo de la rutina cargar más. Pero esta vez solamente con el kettlebell. ¿Sí? Perfecto. Vale, toma tu kettlebell. Vamos. Vas a bajar hasta el suelo, alinear tus rodillas y tu cadera. Ya. Trata de bajar en tres tiempos y subir en los mismos tres tiempos. ¿Bien? Perfecto. Vas a hacer cuatro series de 20 repeticiones. Cuatro series de 20 repeticiones. El peso en los talones, la cadera hacia atrás, hombros amplios, espalda derecha. Eso es todo. ¿Este ejercicio trabaja la parte baja o alta del glúteo? El glúteo mayor. Lo que... la parte de arriba del glúteo es la parte más redondita del glúteo. ¿Sí? La opción en la casa, si la gente no tiene algo o algún peso, es solamente trabajar con el peso corporal. Así. Nada más. Perfecto. Misma postura, hombros amplios, mantener la espalda derecha y el peso del cuerpo en los talones. Perfecto. Ya saben, cuatro series de 20 repeticiones. Segundo ejercicio, Vane, es en el cajón. Sube, exflecto, bajo, subo, bajo. Lo mismo. Cuatro series, 20 repeticiones, no muy rápido. Uno, subimos, bajamos. La opción, sin estep o sin cajón, es solamente una estocada y una flexión de cadera. Bajo y subo. Perfecto. Este ejercicio, ¿qué parte del glúteo trabaja? La mayoría de estos trabajos son para el glúteo mayor. El glúteo medial lo podemos trabajar agregando en las sentadillas una banda elástica. perfecto. Si no en casa lo hacemos así. Solamente sin cajón. Muy bien. Y el tercer ejercicio. Tercer ejercicio en el suelo es el puente. El puente. Las manitos al costado, levanta tu cadera, baja. Antes de que yo toque el suelo, vuelves a subir. Mantén un segundo y vuelve a bajar. Perfecto. Cuatro series de 20 repeticiones. Si lo quieres con un poquito más de dificultad, puedes extender la pierna, subir la cadera y trabajar un glúteo primero y después la siguiente serie con la otra pierna. Perfecto. Y aún así, si quieres un poquito más de dificultad, también podemos agregar bandas elásticas en las piernas para poder mantener la presión y trabajar en el glúteo medio. Oye, se siente muchísimo el trabajo de glúteos. Eso que hice pocas repeticiones. Con este ejercicio vamos a tener los glúteos perfectos, ¿no? Eso se espera. Héctor, queremos agradecer nuevamente tu compañía por habernos enseñado estos ejercicios para tener unos glúteos perfectos. Cuéntanos, ¿dónde te podemos ubicar? Me pueden ubicar acá en Sponnes La Reina y a través del Instagram Héctor Personal Trainer. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao. 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 Ya volvemos. A pasos del Metro Ñuñoa, en la avenida Ira Razaval 2821, oficina 707, se encuentra la Clínica Dental San Lázaro, con más de 10 años de experiencia brindando una atención personalizada y bajo la dirección técnica de la doctora Asela Martos. La clínica ofrece servicios con equipamiento moderno y de primera calidad, ortodoncia niños y adultos, ortodoncia removible y funcional, ortodoncia fija con bracket metálicos y estéticos Invisalign, además de evaluaciones para tratamiento general y ortodoncia, tapaduras, destartrajes y limpieza dental, instrucción de cerillado y cuidado bucal, cirugía maxilofacial, prótesis fija y removibles con laboratorio propio. Te esperamos, visita nuestras redes sociales. Estamos de vuelta. Coffee Break, un espacio para conversar. Como siempre es un buen momento para conversar. Hemos invitado a dos profesionales de excepción a esta sección que se llama Coffee Break. Para eso tenemos a la doctora Evelyn Benavides, neuróloga y parte del programa de medicina del sueño de la clínica de la Universidad de los Andes y también a Silvana Palacios, ella es ortodoncista y también es parte del programa de medicina del sueño de la Universidad de la clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenida a este espacio, lo más importante, primero, gracias por estar acá. Queremos hablar un poquito de temas en esta sección que afectan a la gente, pero la idea es que sea lo más en simple y en fácil para que la gente que está en la casa pueda entenderlo y pueda saber por qué temáticas, por ejemplo, como la medicina del sueño que vamos a conversar ahora, es tan importante tratarla. Entonces, la primera pregunta que viene de cajón es, ¿qué es la medicina del sueño? Bueno, la medicina del sueño es una especialidad que abarca a muchos profesionales y que se relaciona con el buen dormir, como su nombre lo dice, porque el sueño es importantísimo para todos, o sea, no existe mamífero que no duerma, es vital y un tercio de nuestra vida la ocupamos en dormir. Por lo tanto, es un tercio del tiempo que tenemos que dedicarle a que podamos funcionar bien durante nuestro día. ¿Y cómo van las patologías que van apareciendo con respecto al sueño? Porque en verdad vivimos en un mundo medio estresado, estamos todos medio colapsados, sobre todo con la contingencia que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos detectar estas patologías que afectan al sueño? Bueno, más del 60% de la población adulta en Chile tiene algún problema de sueño, eso fue estudiado en una encuesta nacional de salud. Por lo tanto, la probabilidad real de que tengamos algo que nos afecte en nuestro dormir es altísimo. Los periodos de estrés, los periodos de intranquilidad, los problemas, tanto familiares, financieros, educacionales, lo que sean, afectan nuestro dormir. Es muy improbable que alguien que tenga algún problema en la vida no tenga una alteración de su sueño. Dentro del programa de medicina del sueño de la clínica de la Universidad de Los Andes hay distintos profesionales que están trabajando en pos de esta patología. Uno de ellos fundamentales son los odontólogos. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el odontólogo Silvana? Por ejemplo, en el tema del diagnóstico. Lo que pasa es que nosotros vemos población sana desde el punto de este sueño. Nosotros pesquisamos a los niños porque van a un control odontológico. Entonces, muchas veces nos damos cuenta prematuramente con dos preguntas extremadamente fáciles. Si es señora, su hija ronca o ¿por dónde respira? ¿Por la nariz o por la boca? Y ya desde ese minuto somos capaces de darnos cuenta que si no hay una buena función la forma de la boca se va a alterar. Entonces, a veces nosotros ya encontramos bocas alteradas que están muy estrechas, que nos tienden no caer y ahí nos podemos dar cuenta que si no hacemos algo esta persona se va a desarrollar en un adulto que por no tener espacio por haber desarrollado esta zona muy complejida son adultos que van a empeorar el sueño y lo que nosotros vemos son patologías obstructivas, o sea, el ronquivo. El ronquivo que a veces se transforma en una apnea, o sea, la persona cuando ronca a veces deja de respirar. Entonces, los dentistas primero o nada son capaces de diagnosticar prematuramente de niños y evitar que lleguen a donde los médicos adultos ya con patologías de ronquivo muy fuertes que le disminuyen la ventilación o la cantidad de oxígeno hasta incluso la cantidad de oxígeno en el cerebro cuando la gente se deja de respirar. Los dentistas tenemos que expandir la base de los dientes en el fondo que va a lograr que los dentistas se posicionen bastante mejor pero es la base de la nariz y entonces muchas veces expandimos para que mejore la nariz y la hoja. Volviendo un poco al sueño Evelyn ¿cuáles son las etapas que están ya definidas del sueño? En realidad tenemos dos grandes etapas dentro de nuestro sueño el sueño que se llama no REM que es el sueño donde principalmente no se sueña y el sueño REM que significa movimientos oculares rápidos en inglés que es la parte del sueño donde más actividad onírica o sueños tenemos y dentro de la primera parte tenemos una parte superficial que es donde nos vamos quedando dormidos hasta una parte profunda que es un sueño lento muy sincrónico en el cerebro donde pasa en realidad como el basurero recogiendo los desechos que van produciendo las neuronas durante el día por eso es tan importante dormir de corrido en la noche y tener todas las etapas del sueño para que este cerebro se vaya limpiando en la noche y nuestro aprendizaje del día se solidifique y se integre para que al día siguiente tengamos la posibilidad de aprender más cosas la gente que duerme muy poco menos de 6 horas por noche los adultos se ve mucho la dificultad para aprender cosas nuevas olvidos y también mucho trastorno del ánimo irritabilidad asociado a que el cerebro no logra repararse o limpiarse por esta etapa y este ciclo de sueño superficial profundo y el sueño donde soñamos se va repitiendo a través de la noche entre 4 o 5 veces siendo la última la que más soñamos por eso cuando nos despertamos nos acordamos porque nos despertamos en nuestra etapa de sueño de REM donde soñamos más largo que es lo que pasa cuando hay mucha luz cuando hay ruido cuando vemos televisión o usamos el celular en la noche cuando hacemos deporte muy tarde en el día un café después de las 7 y 7 y media pero si es la casa acá lo no aquí es perfecto pueden venir a cualquier hora no es lo mismo dormir 8 horas desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana que dormir las 8 horas desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana o sea requerimos un sueño de noche pensando un poco en los pacientes que están en la casa ahora o en las personas que están en la casa y si ellos detectan qué síntomas deberían visitar o a un neurólogo o a un ortodoncista o a un programa o a un equipo de medicina en sueño bueno lo más relevante es tener sueño en el día no cumplir con lo que se tiene programado tener dificultades de aprendizaje ronquidos dejar de respirar en la noche dormir cortado en la noche no tener un sueño reparador con todas las horas porque eso al principio lo que más nos toca ver es la automedicación el tema de gente que toma medicamentos para dormir sin indicación y eso es muy riesgoso es complicado porque por ejemplo si la persona ronca y toma un relajante muscular resulta que ese ronquido se hace mucho más grave y puede que disminuya y empiecen como a hacer amnigas entonces no pueden automedicarse porque si no pueden agravarse mucho más las patologías lo ideal es si hay una sospecha también en los niños los niños que transpiran en la noche los niños que tienen comportamientos irritables durante el día los niños no andan con sueño en el día los niños se manifiestan de otra forma principalmente con irritabilidad son niños irritables que son selectivos para comer que no se adaptan bien a las rutinas del día a día de lo que tienen que hacer como escolares esos niños también tienen que consultar los confunden con déficit atencional mucho eso es súper importante mencionar y finalmente falta de sueño o alteraciones del sueño que no son solo falta de sueño muchas veces son hábitos pero también hay enfermedades del sueño propias de los niños que tienen que ver a los especialistas perfecto vamos cerrando ya esta sección le damos la gracia a la casa calo que nos acogió que nos dio un cafecito rico esto como lo dijimos siempre es bueno conversar un cafecito y esta es esta es la sección Coffee Break que vimos ahora y le damos las gracias por haber estado acá muchas gracias muchas gracias por la invitación encantado Coffee Break fue presentado por Casa Calo todos tenemos un lado B como Hobbies y Pasatiempos para escapar de la rutina en Web Dental te invitamos a participar mostrándonos tu lado B como dentista en Web Dental nos propusimos conocer el lado no odontológico del odontólogo y en ese recorrido hemos conocido interesantes historias una de ellas la de una dentista que deja huellas en la piel de las personas los invito a conocer el lado B de la doctora Fernanda Larraín hola a todos bienvenidos mi nombre es Fernanda los invito a conocer mi lado B toda la vida me gustó dibujarte dije que tenía mi mamá diseñadora y mi papá arquitecto así que como que siempre fue en vez de no sé pues de tú salir a hacer deporte hagamos manualidades se coserse bordarse hacer vitrales sí entonces fue como que se dio una cosa llegó a la otra y de repente tenía las máquinas y mis amigos vieron que el primero me quedaba a campo como te comenté me lo hice yo partí tatuando frutas cuando me hice una máquina hechiza con un motorcito de eso como de auto y ahí partí tatuando una sandía es un honor que la gente se quiera tatuar conmigo porque o sea tú vas a tener esto para el resto de tu vida que te hayan elegido para no sé por tu por tu estilo de tatuaje por cómo tatuar maravilloso un honor a mucha gente de la universidad le hice su primer tatuaje y eso la gente lo recuerda así como por siempre o sea para mí un honor que a ver estaba aprendiendo y han querido hacer su primer tatuaje conmigo como te dije antes en verdad es maravilloso en verdad tengo pacientes que después se tatúan conmigo y pacientes de tatuajes que después se van a atender se complementan las dos entonces por eso tengo mi agenda 50-50 en la mañana atiendo en la tarde tatuado y nada aparte te distrae no estáis todo el día encerrada en un box te llega gente de todas partes con diseños distintos distintos estilos entonces ahí tenís como para conversar porque cuando estás en el dentista no le podés conversar mucho con el eyector al principio como que me los tapaba un poquito más por el tema de los no sé pacientes nuevos puede tener algún tipo de prejuicio pero al final cuando te conocen y como que les das todos los fundamentos y lo ayudas el tema de que te dije la empatía con su plan de tratamiento de explicárselo bien y que al paciente le quede claro que aunque tengáis tatuaje tengáis el pelo morado rapado les gusta atenderse contigo por la calidad de personas que vi que en las dos así feliz a la gente o sea si tuvieras la gente que está con su primer tatuaje que lo espero demasiado con toda la plata y todo y va a tatuarse sale y te abraza una demasiada demasiada gracia y bueno cuando le devolvís la sonreción paciente es lo mismo si tuviera que elegir ay que difícil ay que no puedo no sé es que siempre me lo preguntan y siempre digo que no puedo porque los complemento también como administrando la jornada y eso pero no sé yo creo que me quedaría con mis papás me van a matar pero con los tatuajes cada vez que se va una persona de la consulta o del estudio la idea es que se vaya feliz y que vuelva contigo porque hiciste el trabajo bien y nada es bacán cuando se van con abrazos feliz y después te agradecen todos los días o cuando tú con los tatuajes te mandan fotos de cuando estás cicatrizando yo siempre digo todos tienen mi número cualquier cosa me preguntan antes de que bacán y finalizando este capítulo esperamos haber resuelto algunas inquietudes ligadas a la salud y a la vida sana agradecemos a las empresas y profesionales que hicieron posible la emisión de este programa y a quienes se irán sumando les damos la bienvenida les invitamos a que nos acompañen todos los sábados a las 19.30 horas por las pantallas de Vive TV y recuerda visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales nos vemos el sábado los esperamos salud y vida televisión un espacio para hablar de salud integral medicina odontología nutrición estética belleza fitness y recreación a través de entrevistas y cápsulas informativas intentaremos responder las interrogantes referentes a la medicina y odontología en simple y en fácil junto a Vanessa Westenmayer y Sebastián Jiménez Dios más ¡Gracias!